Hay 60 millones de líneas de celulares en la República Argentina, más líneas que personas, y acá pasa de todo. Esto es la caja negra de las personas. Hay transacciones bancarias, hay datos, hay conversaciones, hay historial, saben todos tus gustos, pero ¿qué tan seguro estamos? Bueno, vamos a averiguarlo. Para eso vamos a hablar con Sheila, es una experta en seguridad informática porque parece que nos están espiando y no sabemos o no sabemos cuánto. Sheila, ¿vos a qué te dedicas dentro de seguridad informática? O sea, ¿qué es lo que haces? Y bueno, en realidad me gusta todo lo que es seguridad informática y hago un poco de todo. Me especializo más en lo que es ofensivo, es decir, en conocer cómo te pueden atacar, porque me parece fundamental conocer cómo te pueden atacar para saber cómo defenderte. Claro, o sea, las empresas te contratan para saber sus vulnerabilidades. Exactamente, sí, me contratan empresas para analizar su nivel de seguridad, encontrar sus debilidades y obviamente reportarlas. Y el objetivo es prevenir que eso mismo lo haga alguien que podría perjudicar a la empresa, digamos. ¿Y cuántos años tenés? 24 acabo de cumplir hace poco. ¿Y hace cuánto que estás con este mundo? A los 12 empecé. ¿12 años? Sí, a los 12. Bueno, tenés. Te quiero desafiar a que justamente en este lugar donde venden celulares y aparatos de celular que laburan todo el día con esto a ver si efectivamente podemos entrar al teléfono. ¿Te parece? Dale, dale. Bueno, vamos, Dani, vamos a ver qué onda. Permiso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vos laburás con el teléfono, ¿no? Correcto. ¿Te viene? ¿Hay servicio técnico? Servicio técnico principalmente y venta de accesorios. Bien. ¿Vos creés que esto es vulnerable? Eh, no. No. Te plantás que no. ¿Y te animás a que Sheila intente entrar a tu teléfono? Claro. Sí. Bueno, desafío planteado. Vamos a ver qué onda. Vamos a acomodarnos por acá. Para este robotito con cara de malo no es nada bueno puede salir de acá. ¿Qué estás haciendo? No, bueno, lo que estoy haciendo ahora es agarrar una aplicación que se puede conseguir en el Play Store, por ejemplo, o en la tienda de IOS. En los lugares, en las tiendas oficiales donde uno se baja las aplicaciones. Claro. Lo que va a pasar es que vamos a infectar un teléfono y nosotros vamos a recibir la conexión desde ese teléfono hacia nosotros. Y a partir de ahí vamos a poder tomar el control de ese dispositivo. Ok. Sin que la persona sepa. Sin que la persona no va a notar nada. No es que te dice, hola, soy un virus. No, no. No, no, no. Generalmente los virus tratan de pasar esos celíos. Así que no. Usted ha sido infectado. Claro. Sería un virus demasiado bueno. Lucas, ¿vos viste algo raro en el celular? No, nada. Nada raro. ¿Solés usar aplicaciones? Sí. ¿Te las bajás de la tienda oficial? Sí, sí. De mapas, del diario, con banking. O sea que no viste nada raro hasta ahora en el teléfono. No, nada. ¿Vos creés que accedimos a tu celular? No. ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver si efectivamente esto pasó. Vení. Vamos para acá. ¿Acaso ese sos vos? Sí. Sí. Eso, ya era, ¿qué quiere decir? ¿Que estás viendo la cámara frontal del teléfono? Sí, exactamente. Ahora que lo que vamos a hacer es tomar fotos desde la cámara frontal. A ver, vamos a ponernos los tres ahí. Y también ver en tiempo real. Ahí está. Tremendo. Con razón también, aparte, vos tenés tapada la cámara de la computadora. O sea que tengo que tapar también la cámara del teléfono. Sheila, ¿me recomendás eso o no? Me parece que no hay mucho que puedas poner en la cámara frontal. Claro, no va a entrar. No va a entrar, pero... Bueno, lamento decirte que usted ha sido vulnerado. Bueno, gracias. Desafío uno, cumplimos. Vamos a ver si podemos ir por otro más. ¿De qué otra forma se puede entrar? Vamos a ver. Posibilidades hay muchas. La realidad es que hay un montón de maneras. Una que puede ser muy común es a través de la red Wi-Fi compartida. Por ejemplo, en un bar o en un restaurante. Te abre un abanico de posibilidades. Lo que podríamos hacer es quizás inyectar algo, por ejemplo, en el navegador del usuario de alguien, ¿no? Del teléfono de alguien. ¿Puedo meterle una foto nuestra, por ejemplo? Por ejemplo, así. Una selfie. Ahí va. ¿Para qué? Ahí que se vea él. No, para que se vea él también. No, para que se vea él. Ahí. Pero acércate un poco más. Entonces, esta foto que nos acabamos de sacar le va a aparecer en el teléfono mágicamente al chico de ahí, si es que quiere. A ver, vamos a preguntarle. ¿Está rico? ¡Fentacular! Sí, buen provecho. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás. ¿Todo el día con el celu en la mano? Sí. ¿Lo has seguido un poco? Sí, redes sociales, Whatsapp, sobre todo. Whatsapp. ¿Y tenés contraseña de banco? ¿Pagás las cuentas? Pagás las cuentas por acá. ¿Sí? ¿Y confías en el teléfono? Sí, obvio, obvio. ¿Te animás a que intentemos entrar a través del Wi-Fi? ¿Estás conectado al Wi-Fi? Sí. ¿Te animás a que intentemos entrar? ¿Vos creés que vamos a poder? No creo, pero dale. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es inyectar algo en ese sitio, pero para el usuario en particular dentro de esta misma red Wi-Fi. O sea que solo lo va a ver él acá en este bar. Exactamente. Nosotros vamos a hacer una prueba inofensiva, por decirlo de alguna manera, de inyectar una foto, pero normalmente lo que sé hacer es inyectar cualquier otra cosa. Puede ser una redirección, una página falsa, puede ser un script, como decimos nosotros, un código para capturar contraseña, un historial de navegación o cualquier otro. ¿Vos cuando estás en un bar, te conectás al Wi-Fi? Trato de no. Bueno, ¿ya está? Ya está, todo listo. ¿Listo? ¿Tan fácil era? Fácil no parece. ¿Ya está? Listo. Suponemos que funcionaba, así que... Bueno, vamos a ver qué onda, a ver si funcionó efectivamente o no. ¿Viste algo raro en el celular hasta ahora? ¿Qué no pasa? Nada, pero no pasó nada. O sea, no te apareció nada, nada extraño. No. ¿Vos crees que pudimos vulnerar tu celular o no? Y me hubiese aparecido algo. Bueno, a ver, entrá a internet. Ah, una pequeña sorpresa que dice fuiste hackeado. A ver, no, no termina ahí. A ver, bajá. ¡Opa! Eh, no sé si... ¿Conocés a ese que está ahí? Mirá, mostralo ahí. ¿Nos ojos ese? Ojo cuando se conectan entonces al Wi-Fi de los lugares porque pueden pasar cosas. Bueno, gracias, Che. Hola. Cuidado la próxima vez con el Wi-Fi. Sheila, y cuando me conecto al Wi-Fi en un bar, en un aeropuerto, donde sea, digo, ¿qué tengo que hacer para que no me pase lo que hicimos recién? Bueno, en primer lugar, la conciencia de que te estás conectando a una red Wi-Fi es primordial en el sentido de no uses esa red para acceder a tu phone banking, por ejemplo. No escribas tus contraseñas, tratar de no revisar tu correo. Digamos, tratar de no hacer cosas que criticas. O sea, que al final me voy a hacer la fila al banco. Yo que pensé que habíamos evolucionado como sociedad, parece que no. Bueno, pará. Y también quiero hacerle este mismo desafío a un compañero de trabajo, a ver si se anima. Uno que dicen que tecnología sabe mucho. Llegamos finalmente al canal. Vamos a buscarlo a Federico Birmeier, una de las personas que más sabe de tecnología en el país y en el canal también, para saber si se anima a que entremos a su teléfono celular, a ver si podemos entrar. Mirá, acá, justo trabajando. Fede, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, che. Vos, decís que podemos entrar a tu celular o no podemos entrar a tu celular. ¿Caquearlo? Sí. Esperaría que no. Ok. Esperaría que no pudieras entrar. ¿Aplicaciones, por ejemplo, bajás? Sí, bajo. ¿Todo oficial? No, todos oficiales. Bueno, bueno. ¿Aceptás el desafío? ¿Podemos intentar entrar? Bueno, dale. Ya podemos entrar a un celular desde una cafetería, desde un negocio. Ahora vamos a intentar entrar desde un auto. Sheila me dijo que se puede. Vamos a ver qué onda. Me gusta el búnker que te armaste acá en el auto. Recién hablé con Fede, me dio el ok para que intentemos entrar a su celular y me dio un dato también que por ahí te sirve, que a veces se baja aplicaciones de lugares no oficiales. Ojo con eso. Bueno, yo creo que logramos que se descargue una aplicación que no se tenía que descargar, así que logramos entrar a su teléfono. No me diga que entraste al celular de Federico Birmeier. Me va a odiar, pero bueno, sí. Estuve viendo un poco los archivos. Obviamente esto fue con su consentimiento, ¿no? Sí, sí. Estas son las imágenes de WhatsApp, las que le enviaron a él y las que él envió. Ok. Y también estuve haciendo unas grabaciones de ambiente. Podemos acceder al micrófono, así que estuve grabando un poco las conversaciones que se escuchaban. Bueno, eso, ¿qué es un concentrado? ¿Le metés algo ahí? Es un concentrado. Es como extractos de cereza. Lo último que hice fue ver el registro de llamadas, de mensajes y los contactos también. Mensaje de texto. Bueno, aparentemente, entonces, sí, los teléfonos celulares son mucho más vulnerables de lo que creemos. Y acá que guardamos tantos secretos, al final, mirá, nos están espiando. O al menos es más sencillo hacerlo. Federico Biermeyer, la que te espera, querido. Federico Biermeyer, la que te espera, querido.